Me había prometido no enamorarme, pasarla tranquila y no desesperarme Hasta aposté con mis amigos, no salí con nadie, que dejaría pasar por lo menos un tiempo Divertirme mucho pero nada en serio, que mal me salieron los planes ahora que te veo Porque el conocerte, que dijiste que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos, le das alegría a mi corazón Porque el conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que le pasa a este corazón, te perdió los estribos No quise acercar, sonica y en tus brazos se me reveló y se enamoró Porque el conocerte, que dijiste que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos, le das alegría a mi corazón Porque el conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que le pasa a este corazón, te perdió los estribos No quise acercar, sonica y en tus brazos se me reveló y se enamoró No quise acercar, sonica y en tus brazos se me reveló y se enamoró No quise acercar, sonica y en tus brazos se me reveló y se enamoró